La música es para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo. Platón Y de repente, pensé en todo lo que me había asado. Jalisco Radio Bien, pues ya estamos de regreso. ¿Saben qué? Les tenemos ahora en la era digital que decir que se nos fue la transmisión vía Facebook, pero seguimos en el tan famoso 630 de AM. Usted no se preocupe, saque su radio de los ochentas y ahí nos puede sintonizar. De todas maneras, estemos en los comentarios vía Facebook, Filosofía para Todos. Les mandamos unos saluditos aquí a quien ha estado fingiendo escucharnos o quien sí ha estado escuchando. Adrián Monroy, que dice que está bueno el programa. Ernesto del Toro. Daniel Rosales. Mario Antonio Flores Flores. Lu Perrazo. Y en esto del todo, ahí se ponen nombres bien geniales. Jorge Limón Rangel. Nicole San. El Zapadilla Galván. Y entre otras gentes que se nos fueron por ahí, pero aquí estamos recogiendo sus comentarios. Bueno, muchísimas gracias por estar al pendiente de este, bueno, de este regreso a la radio en Jalisco Radio. Y bueno, estamos con Sofía Costa, yo soy Ayan Martínez Ayón y estoy aquí con mi queridísima amiga Paulina y su club de fans. Ay, no sé dónde están, deberían de estar aquí. Bueno, están aquí, regresamos en este último, últimos momentos del programa. Estamos hablando sobre la importancia de la filosofía en la era digital. Y bueno, pues vamos a ir tratando de cerrar, pues, en esta cápsula, pues, el tema, ¿no? Dejando, pues, preguntas abiertas a reflexionar, preguntas para todos y todas, y que podamos hacer un poquito de conciencia de qué es lo que estamos haciendo con nuestros aparatos electrónicos y con nuestra identidad, cómo se está, digamos, fragmentando, o cómo la hemos estado fragmentando de manera voluntaria, o quizás todos manipulados, no lo sabemos. Pero, en fin, regresamos al tema y estábamos hablando sobre las autoridades a través de Facebook, ¿no? Y del YouTube y todos los influencers. Sí, y además, ¿cómo íbamos a estar construyendo esta pregunta o reconstruyendo, repensándola? La pregunta existencial, por excelencia, de la filosofía de quién soy, y que, a pesar de este sentido poético que nos platicó la doctora Sofía, tenía que ver con, a lo mejor, en otros espacios y en otros momentos, la misma tecnología nos obliga a preguntarnos otras cosas, más que el quién soy, ¿no? Que sería la parte clásica de la filosofía, que creo que todavía no podemos responder, pero a lo mejor la tecnología en algún punto nos ayudará a recoger. Otra parte importante sería pensar cómo la filosofía puede influenciar de la mejor manera, ahora que estamos hablando de ello, a pensar la inmediatez de los medios digitales, y aparte cómo nuestros cuerpos y cuerpas físicas se atraviesan por la tecnología y cómo nos modificamos, ¿no? Cómo los niños y las niñas ahora ven el mundo de diferente manera, pero también se muestran sus cuerpos y sus cuerpas a través de la tecnología, ¿no? De cómo el adecuarte a los audífonos, a traerlos todo el tiempo, cómo adecuar tu pulgar a bajar y subir de un smartphone a teclas, que es muy difícil y diferente, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones que atraviesan los cuerpos físicos, hablando de realidades materiales muy marxistamente, cómo pueden influenciar en los medios digitales. Y otra cosa que no quisiera, aunque nos queda poco tiempo, pero que no quisiera dejar pasar, es como la influencia de poner unos temas sobre la mesa, como decían hace rato, pero a veces también los medios digitales nos han ayudado a poner cuestiones humanas y cuestiones de derechos humanos, sobre todo en las redes, y cuando están en las redes se transforman como en reales, cosas que nadie había pensado, por ejemplo, la situación de las personas migrantes, el medio ambiente, los derechos de las personas de la diversidad, los feminismos, cómo han ido evolucionando a través de las redes sociales, y hablo también de unas revoluciones sociales, ¿no? Por ejemplo, la primavera árabe, cómo en redes fue como funcionó y fue como la noticia mundial volteó a verlos. Sin redes no hubiéramos volteado nunca a verlos, ¿no? Y eso también sirve para poner en la mesa eso que decíamos de regresar a la humanidad, ¿no? Es un arma de dos filos, o yo qué sé. Claro, y es que las redes, no todas las redes, o no todo lo digital está pervertido, vamos. O perdido, ¿no? O perdido, hay cosas que son sumamente rescatables, ¿no? Como precisamente tener acceso a información, a libros, a, no sé, saber qué ocurre en otros lugares, qué estás estudiando. O este programa tan maravilloso, por ejemplo. No, yo pienso que sí, o sea, no podemos satanizar nada, porque entonces nos sustraeríamos completamente de la reflexión filosófica. Hemos puesto, o sea, como aquí en la mesa un poco las preguntas que nos atraviesan y siempre el cuestionamiento, pues, de alguna forma pareciera que deslegitima. O sea, de alguna manera ponerlo en duda no es deslegitimarlo completamente. Sabemos que, pues, hemos avanzado de alguna manera en términos de tecnología con esa socialización de la información. Pero por otro lado también, o sea, nosotros tenemos ese mal hábito de estarlo cuestionando todo y luego por eso... Caemos gordas. Y demás. Córtalas para siempre. Entonces, justo frente a estos cuestionamientos podemos abrazar esta idea de que generan información, de que amplían el radio de la información, de que puede haber mayor número de personas informadas. Es sumamente importante. Pero también lo que yo quería decir en términos de cuestionamientos era justamente qué sucede cuando los fenómenos pasan de ser fenómenos reales y concretos, como la afección del medio ambiente, como el impacto de las tormentas en las personas y en sus vidas y en sus viviendas, pasan a ser una cuestión de redes. Entonces, es como... Hay como una banalización. Y en la medida en que yo siento que participo de esa información, digo, ah, ya estoy informado, ya estoy participando de la sociedad, ¿no? Entonces, ya si el otro infeliz se muere, pues, es porque... Este, ¿para qué se salió a la tormenta, no? O sea, ¿por qué se durmió en la calle? Yo estoy informado y participo de esto, ¿no? Entonces, siempre hay que cuidar eso. Y justamente ahí es donde tenemos que poner el acento de la importancia de la filosofía. De eso va este programa. No podemos abandonar ese ejercicio continuo, que muchas veces es difícil, es pesado, pero es un ejercicio continuo de estar cuestionando. Y nos corresponde a nosotros, pobres almas, en desgracia hablando de la sirenta, que pretendimos matricularnos ahí en la Facultad de Filosofía, nos corresponde a nosotros justamente no abandonar ese ejercicio, no abandonarlo en los medios que nos proveen, el 630 de AME. Es nuestro medio y es nuestro recurso, pero es... Bueno, ahora está muy de moda, es mi trinchera frente al no sé qué, ¿no? No vaya, pero tenemos que seguir hablando y hablarlo a viva voz y hablarlo de frente y hablarlo con los hijos y hablarlo con los amigos y hablarlo donde quiera que sea, pero no abandonar esa necesidad de estar cuestionando para poder formar un criterio. Claro. Sí, pues luego caemos en la opinión titis, ¿no? De ya lo leí, sí es verdad lo que sucedió, sí es preocupante lo que sucedió, pero pues sí. Pues sí, es bien preocupante, ¿no? Sí, eso me parece muy interesante de caer en la banalidad y en... Ah, bueno, pues ahí, este, como en la nota roja, en la nota amarilla, ¿no? Que está muy de moda en los ochentas acá en México, de aquí no le ponemos filtros a la información, ahí te va el cadáver completo para que toda tu familia lo vea en el puesto de revistas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas creo que ha ido evolucionando como la información, pero poner en agenda un tema que es real, entre comillas, y si después se vuelve banal, pues no lo regresa otra vez, ¿no? Como que la inmediatez no lo vuelve a regresar a no repensarlo y pensarlo, ¿no? Como lo de el medio ambiente, que ahora hay algunos grupos que pusieron, y digo grupos influencers, que pusieron de moda esto de no usar popotes, por ejemplo, ¿no? Y que los popotes eran el mínimo de nuestros problemas a la hora de pensar en el medio ambiente, ¿no? Dices, bueno, hay este... Entonces ahora se pusieron de moda los popotes metálicos irreusables que necesitan como millones de más de litros de agua para poderse hacer. Entonces dices, oh, demonios, ¿no? Y las bolsas estas que se utilizaron de tela, pues la tela necesita otros millones de agua para hacerse, ¿no? Y las bolsas, pues no. Entonces es un montón de cosas bien contradictorias, ¿no? Yo creo que vivimos en un momento muy contradictorio entre querer ser y al mismo tiempo el no ser esta misma idea del tiempo por esta inmediatez, pues lo que es ahorita, mañana ya no es, pues ya no importa. Entonces es un problema muy grande y creo que además a mí me parece súper importante como tomar la idea de la filosofía dentro de los medios y dentro de la era digital. O sea, para ir cerrando el programa que nos queda poco tiempo, pues poner sobre la mesa otra vez o sobre el Facebook o sobre nuestras palabras, donde sea, la idea de tenemos que aprender a cuestionarnos lo que sucede, tenemos que aprender a mirar, observar, no sé, a estar ahí, no solamente por el estar siendo el Facebook, sino aprender a hacer, no sé, independientemente de él, pues, ¿no? Este apropiarnos de nosotros, pero es ese mismo miedo de reconocerme como tal y auténtica y mil cosas. Inigualable. Yo voy a hablar de lo mismo que hablan todos en mis redes sociales porque eso es lo que me hace ser, ¿no? Y a mí eso se me hace complicado, pero lo que, bueno, en fin, lo que quiero decir es que los filósofos, al final de cuentas, creo que tenemos que de alguna forma readaptarnos a nuestra forma de pensar y pensar, cuestionarnos estas nuevas formas de compartir el conocimiento, pues, o de cuestionarnos sobre nuestra realidad. Sí, de alguna manera yo entiendo, a ver si por ahí va, o sea, están estos cuestionamientos, tenemos que voltear a ver al otro, tenemos, o sea, si la pregunta de quién soy me causa tanto, tanta zozobra y tanta soledad, pues ahí está el otro, que tampoco sabe quién es y tal vez si yo voy y me arrimo, entonces entre los dos sepamos quiénes somos y la zozobra sea menor. Por otro lado, Ari, también, o sea, está esto, o sea, qué recursos tenemos nosotros para poder socializar este pensamiento, este ejercicio de pensamiento crítico, ¿no? Porque no va a ser crítica, porque no vamos como a radicalizarnos, o sea, cómo podemos socializar este tipo de pensamiento crítico. Y ahí está, tenemos, por ejemplo, o sea, tenemos este espacio, tenemos otros espacios de divulgación de la filosofía para justamente introducir el ejercicio del pensamiento crítico, pero también esto que tú dices, tenemos también que readaptarnos, y readaptarnos también significa que tenemos que participar de la difusión en redes sociales, que tenemos que participar de los medios de comunicación para que se vuelva vigente el ejercicio filosófico y no se quede en la torre con Quevedo que habla solo con los muertos, ¿no? Entonces, es importante, vimos, o sea, el debate del siglo, ¿no? Como fue anunciado, o sea, así en espectacular, el debate del siglo capitalismo contra marxismo, que es la felicidad, ¿no? O sea, la felicidad la podemos encontrar dentro de un sistema social, un sistema político. Pero entonces, o sea, tuvo tanta difusión el debate, ¿por qué? Porque justamente se situó en un medio, en un recurso, donde la información puede alcanzar un radio mayor. Y entonces, atraviesa los diferentes tipos de pensamientos, o sea, no dudo que sean los interesados y las personas que tienen alguna determinada información quienes acudieron a ver el video, pero también se vale, ¿no? Se vale y además es importante e incluso inminente que participemos de eso y que lo tratemos justamente desde una postura crítica. Claro, ¿y por qué no? O sea, se vale estar en las redes sociales desde la filosofía, ¿no? Porque también está la otra parte, o sea, la contraparte de esa tradición filosófica que se vive tal vez dentro de las academias de, no, 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 eso no es filosofía, ¿no? O sea, aparecer en, no sé, en televisión y en estas cosas es como, ah, pero eso es solo divulgación. Eso no... No es trascendente. No es trascendente, no, no, no. Sí, hay un... Son esa cantidad de prejuicios que luego alienta a la propia academia, eso es muy contradictorio porque estudiamos filosofía para desarrollar un pensamiento crítico para salir de los prejuicios y luego resultamos que somos los más prejuiciosos que hay en el planeta, ¿no? Sí, sí. Entonces es como imposible que yo me atreva como a escuchar banda o a ver la televisión o ver una telenovela. O sea, cuando eso está completamente fuera de... Pues eso no recae, o sea, no replica más que prejuicios, ¿no? Claro. Entonces también superar esos prejuicios, ¿cómo no? O sea, tenemos que superar esos prejuicios y situarnos al nivel de la realidad, o sea, ni más ni menos, pues no, o sea, no es que los medios de comunicación, porque sea Televisa o porque sea un medio de divulgación, se tiene que despreciar porque yo únicamente me dedico a los libros en puro y en estricto porque se queda ahí y ahí no sirve, ahí no sirve. Ahí en los coloquios dentro de las universidades no sirve. Sí sirve para conseguir trabajo y generar puntos para el sistema. Sí, pero entonces se vuelve tan lejana la filosofía, se vuelve tan lejana... Se vuelve ajena cuando es algo súper humano, ¿no? Que lo que intenta es transformarnos a nosotros mismos. Ya lo decía Marx, creo, la filosofía es para transformar.